Extra Urgente Coalición de 19 estados Respalda al patriota En lucha electoral en Colorado El patriota dice Haré que Estados Unidos vuelva a ser grande para los jóvenes Miembros republicanos del Senado Abandonan votación Sobre ética en la Corte Suprema Comenzamos el bloque informativo en Extra News Patrick Morrissey Y Tud Roquita Fiscales generales republicanos de Virginia Occidental en Indiana Respectivamente Lideran un esfuerzo de 19 estados Para defender el derecho del patriota a aparecer en la boleta electoral de Colorado Para las elecciones del 2024 La coalición presentó un escrito a Micus Curiae El día miércoles ante la Corte Suprema De Colorado que afirma que la Constitución Otorga al Congreso, no a los tribunales La autoridad para decidir Quien es elegible para postularse Para un cargo federal Necesitamos proteger la integridad de nuestras elecciones Y acciones como estas socavan El derecho de los ciudadanos A elegir quien quieren que represente A cada nivel de gobierno Dijo Morrissey En un comunicado de prensa Este es un argumento muy simple El condado decide Por asuntos como este Ha habido un esfuerzo por sacar al patriota de la boleta electoral En varios estados Mediante el uso De la sección 3 De la decimocuarta enmienda De la Constitución Que descalifica Para un cargo público A cualquiera que haya prestado juramento Como miembro del Congreso O como funcionario del gobierno Estados Unidos Que participaron en una insurrección O rebelión contra los mismos La sección fue diseñada específicamente Para la era de la reconstrucción Después de la pugna civil El 8 de noviembre La Corte Suprema de Minnesota Bloqueó un intento similar De mantener al patriota Fuera de las elecciones primarias De ese estado Pero dijo que los rivales Pueden intentar una vez más Mantenerlo fuera de las elecciones presidenciales Si gana la nominación republicana El 14 de noviembre Un juez de Michigan Emitió un fallo similar Para mantener al patriota En la boleta primaria de ese estado La Corte Suprema de Colorado Acordó aceptar una apelación Después de que la jueza Del Tribunal de Distrito Saragüeles Dictaminara a principios de este mes Que el patriota Era elegible Porque la sección 3 No se aplicaba a los presidentes A pesar de que dijo que participó En una insurrección El 6 de enero del 2021 El patriota está apelando Esa parte de su fallo La Corte Suprema de Colorado Fijó el 6 de diciembre Para el inicio de los alegatos orales Si algún estado prohíbe Que un candidato presidencial legítimo Aparezca en su boleta electoral Esa acción Serviría para silenciar Las voces de los votantes De todos los demás estados Que apoyaron a ese candidato Dijo Roquita En un comunicado de prensa Los habitantes de Jusir No pueden tolerar Los eventos negativos A la democracia Y la integridad electoral De otro lado Cuando falta menos de un año Para el día de las elecciones Las encuestas muestran Que estamos derrotando a Joe Por amplios márgenes Tanto a nivel nacional Como en los estados clave Y los jóvenes Son una parte importante De la razón Una encuesta reciente Del medio NBC Encontró que estamos Aventajando a Joe Entre 46 y un 42% A nivel nacional Entre los votantes De 18 a 34 años Una señal clara De que los jóvenes Estadounidenses Están rechazando El reinado de fracaso Incompetencia Y hechos negativos De Joe Durante la primera Administración del patriota Creamos la economía Más fuerte y próspera De la nación Del mundo Bajo mi liderazgo Los ingresos anuales Aumentaron en más De 6 mil dólares La inflación Estuvo por debajo Del 2% Y la gasolina Bajó A 1.87 dólares Por galón El patrimonio neto De los hogares Alcanzó un máximo histórico El 50% inferior De los hogares Estadounidenses Experimentó un aumento Del 40% En su patrimonio neto La economía Estadounidense Nunca había sido mejor Para los jóvenes Estadounidenses Pero durante los últimos 3 años Los jóvenes Han soportado Los pesados costos De la fallida agenda De Joe Inflación paralizante Precios disparados Tazas de interés Disparadas Viviendas Inasequibles Y aumento De hechos negativos Durante el transcurso De la administración De Joe Los ingresos reales Han disminuido En 7 mil 400 dólares Por familia Los precios De la gasolina Alcanzaron Hasta 7 dólares Por galón En algunos lugares La inflación Acumulada Es del 18% Y las tasas Hipotecarias Están alcanzando Un brutal 7% Lo que hace Que la propiedad De una vivienda Esté fuera del alcance De innumerables jóvenes Estadounidenses Cuando yo estaba En el cargo La tasa hipotecaria 30 años Alcanzó Un mínimo histórico Del 2.65% Y la familia Estadounidense De ingresos medios Podía permitirse Una hipoteca Sin embargo Gracias a la desastrosa Economía de Joe Las tasas De interés Se han disparado Lo que hace Que la propiedad De una vivienda Esté fuera del alcance De demasiados estadounidenses Especialmente De los jóvenes Que en generaciones anteriores Estarían buscando Formar una familia Como resultado Un número Históricamente elevado De jóvenes Está retrasando El matrimonio Y los hijos Según un estudio reciente Tres cuartas partes De las parejas De la generación Z Y los millennials Creen que casarse Hoy Es demasiado caro Un estudio De 2022 Encontró Que las preocupaciones Financieras Son la razón principal Por la que los estadounidenses Abandonan la escuela Lamentablemente Muchos estadounidenses Más jóvenes Están dejando Sus vidas En suspenso Porque creen Que la economía De Joe No les deja Otra opción Y para colmo Los eventos negativos De Joe Contra la energía Estadounidense Está creciendo Todo Gracias a su agenda Green New Deal Los precios De los automóviles Nuevos Han aumentado Casi 30% Desde que dejé El cargo El coche nuevo Medio Cuesta ahora La asombrosa cifra De 50 mil dólares Prácticamente Hay que ser Una persona rica Para permitirse Un coche nuevo Debido a las tasas De interés Más altas Y al aumento Vertiginoso De los precios Bajo Joe El pago típico De un automóvil Ahora Es de casi 750 dólares Al mes En lugar De ayudar A nuestros jóvenes A comenzar Con confianza Sus vidas Sus carreras Y sus familias Joe Está acabando Sus sueños Con deudas Impuestos E inflación Y allanando El camino Para un futuro De desesperación Bajo Joe Somos una nación En decadencia Y que está perdiendo Rápidamente El sueño americano Pero la destrucción De la economía Estadounidense Por parte de Joe Es solo el comienzo De su pugna Contra los jóvenes La izquierda radical También ha desatado Olas impactantes De hechos negativos Haciendo que las Alguna vez Grandes ciudades De nuestra nación Sean casi Inhabitables Para los jóvenes Estadounidenses Que ingresan A la fuerza laboral La inimaginable Debilidad De Joe En el escenario Mundial Insta con arrastrar A Estados Unidos A eventos negativos La promoción Radical Por parte De los demócratas De la teoría Crítica De la raza El trans Y otros contenidos Raciales Sexuales Y políticos Inapropiados En nuestras escuelas Ha dividido A nuestras comunidades Y desgastado Los lazos De unidad nacional Cuando preste juramento Como presidente Número 47 De los Estados Unidos Reconstruiré Rápidamente La mayor economía De la historia Del mundo Para que los jóvenes Puedan prosperar Detendré La pesadilla Inflacionaria De Joe Aumentaré La producción De energía Reduciré Masivamente El gasto público Y bajaré Y bajaré Las tasas De interés Para que los jóvenes Puedan volver A permitirse El lujo De formar Una familia Comprar Una casa Y planificar Un gran futuro La construcción Básica Bloques Del sueño Americano Lo hice Antes Y lo haremos Una vez más También restauraré La ley Y el orden En las ciudades De nuestra nación Empoderaré A nuestros hombres Y mujeres En la aplicación De la ley Y evitaré Que los fiscales De izquierda Entreguen Nuestras ciudades A personas negativas Aseguraré Rápidamente Nuestra frontera sur Para poner fin A los hechos negativos Trabajaré Para erradicar De una vez por todas Los eventos negativos En la frontera Y para proteger Aún más A nuestros jóvenes Afirmaré Una nueva orden Ejecutiva Para recortar Los fondos federales Para cualquier escuela Que impulse contenido De extrema izquierda Para nuestros menores Los votantes Estadounidenses Tienen En su poder Devolver rápidamente A nuestro país La paz La prosperidad Y la fortaleza Y nadie Se beneficiará más De llevar ese cambio A la capital De nuestra nación Más que los jóvenes Es por eso Que el próximo noviembre Decenas de millones De jóvenes Estadounidenses Votarán para poner fin A la fallida Administración de Joe Y terminar La tarea De hacer que Estados Unidos Vuelva a ser grande Otra vez De otro lado Los republicanos Del Senado Realizaron Realizaron una huelga En protesta Por la votación Liderada Por los demócratas El día de ayer Para citar A un donante Conservador Multimillonario Y a un activista Legal conservador Vinculado A los escándalos De ética De la Corte Suprema Los ánimos Los demócratas Los demócratas Del Senado Renovaron sus críticas Al nuevo Código de Conducta De la Corte Suprema Como parte De una investigación Ética impulsada Por informes De generosidad No revelada Dirigida A algunos jueces Conservadores El Senador Dick Durbin Presidente del Comité Enfatizó En la audiencia Contenciosa La necesidad De un mecanismo De aplicación Del Código Anunciado por el Tribunal El 13 de noviembre Y prometió continuar Con la investigación Ética del panel Sin un mecanismo De aplicación Este Código De Conducta Si bien Es un paso En una dirección Positiva No puede restaurar La fe del público En el tribunal Dijo Durbin El Senador Lindsay Graham El principal Republicano Del Comité Dijo en la audiencia Que los demócratas Estaban inmersos En una jihad Contra la Corte Suprema Cuya mayoría Conservadora De 6 a 3 Ha propinado Grandes derrotas A los liberales En los últimos años En asuntos como El no nacimiento El derecho a usar Instrumentos irregulares Y el derecho estudiantil Alivio de la deuda Cuando usted dice Que no quiere destruir La Corte Roberts No lo creo Dijo Graham Refiriéndose a la Corte Bajo liderazgo Del presidente Del Tribunal Supremo Conservador John Roberts No creo ni una palabra De lo que estás diciendo Durbin ha dicho Que las citaciones Eran necesarias A la luz de la negativa De Crow Y leo A cumplir voluntariamente Con las peticiones De información Anteriores del panel Incluidas listas Detalladas De todos los obsequios Transporte Alojamiento Proporcionados A cualquier juez De la Corte Suprema Los abogados De Leo y Crow En cartas En cartas al comité Han criticado Las peticiones De información Del comité Por carecer De una justificación Legal adecuada El abogado De Crow Había propuesto Entregar Una gama Más limitada De información Pero los demócratas Rechazaron Esa oferta Según los miembros Demócratas Del panel El medio De noticias Propública Informó este año Sobre el hecho De que Thomas No reveló Viajes de lujo Y transacciones Inmobiliarias Que involucraban A Crow Un empresario De Texas El medio También informó Que Leo Ayudó a organizar Un viaje de pesca De lujo En Alaska Al que asistió El juez conservador Samuel Alito Quien no reveló Que había tomado Un jet privado Proporcionado Por el multimillonario Administrador de fondos De cobertura Paul Singer El patriota Eligió A sus tres personas Designadas por la corte De listas de candidatos En cuya elaboración Leo Jugó un papel clave Lo que le dio Una mayoría conservadora De seis tres Thomas ha dicho Que creía Que los viajes Financiados por Crow Eran hospitalidad personal Y por lo tanto Estaban exentos De los requisitos De divulgación Y que su omisión De transacción Inmobiliaria Fue involuntaria Alito con respecto Al vuelo Dijo que Singer Se había permitido Ocupar Lo que de otro modo Habría sido Un asiento desocupado Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias Más relevantes